Buenas noches, buenas noches, querido público, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, querido público, vamos a apoyar, a distribuir, por favor, la transmisión del día de hoy, por favorcito, si no es muchísima molestia, gracias a todos, querido público, muchas gracias a todos, vamos a entrar y distribuir, amigos de Güero Vlog, ¿cómo están? Buenas noches, Altaira Dalberto, saludos, Yolanda, Tocayito Ortiz, saluditos, Lorena Ramos, aquí tenemos Alba Rojas, OMR Guillo. A ver amigos, ¿cuántos de ustedes pueden venir a Edu 2.0 y apoyarme con un saludo, por favor, apoyarme con un saludo, por favorcito, vengan para acá, vengan para acá. Alberto Romero, saluditos, May de Lilar, gracias, Justina Juárez, Nayeli Madera, gracias, buenas noches, aquí sintonizándonos en Edu 2.0. Pero, amigos, amigos de Terror al Máximo, estoy en Edu 2.0, vengan todos a saludarme para acá, y de paso, el que se pueda quedar, quédese, y el que no, pues pásese a la plataforma, pero voy a tratar de por un momento saludarlos acá. Vámonos para acá, a ver, a ver quién puede echarme la mano, a ver, díganme de qué plataforma vienen, si de TikTok, de Edu 2.0, de Güero Vlog, o de Terror al Máximo. Saludos, Alison Sánchez, ¿cómo estás? Alison, bienvenida, sabes que te apreciamos mucho, Alexandra Sánchez de Bojorquez, gracias, Reina Soto, saludos, buenas noches. Pues estamos buscando a un tipo que por aquí lo vimos corriendo, lo vimos corriendo, y qué creen, que no sabemos para dónde ganó el carajo. Gracias a todos, de todos modos, pero vamos a estar, vamos a estar al cien, gracias a todos, mi querido público. Gracias, buenas noches, Blanquita de la Cruz, buenas noches, pues apoyen con estrellas, Sandra Alegre, saludos, Justina Juárez, saluditos. Ah, bienvenida, Justina Juárez, gracias, gracias, gracias por estar aquí, Citlaly Vásquez, gracias, Mario Parra, gracias, bienvenido, ¿cómo estás? A ver, amigos de Terror al Máximo, y amigos de Güero Vlog, y amigos de TikTok, los que puedan venir a Edu 2.0, coméntenme de qué plataforma vienen, y listo, vamos a darle. Juvenal Romero, Mario Parra, saluditos, buenas noches, hola, Edu, me mandas un saludo, soy nueva. Gracias, Belén Aguirre, Ferney González, Mario Parra, saludos, está Saltío Cahuila, hola, Ferney, saluditos, hola, Güero, dice, bienvenidos, querido público, buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Hola, soy Isa Martínez, saluditos, ébano, San Luis Potosí, cuídense, Dios los bendiga, también a ti, Yank, gracias, Yank, saluditos, Yank, gracias, gracias, Yankar. Eso es todo, vamos, Terror al Máximo, saluditos, vengan a Güero Vlog, vengan, perdón, a Edu 2.0, y aquí estamos, ese milagro ya no habían transmitido, claro que sí, Mario Parra, diariamente estamos transmitiendo para ustedes. Nayeli Madera, ¿cómo estás, hermosa? Al 100, Dylan Díaz, saluditos, Dylan, eso es todo, vamos, amigos, vamos, amigos, pásense a Güero Vlog, perdón, a Edu 2.0. Por favor, aquí estoy, Nicolás, Juan, Filip, vente para acá, Edu 2.0, pero sígueme también ahí en Terror al Máximo, gracias, y en todas las plataformas síganme, Güero Vlog, Terror al Máximo y Edu 2.0. Saluditos, Luz Evida, saluditos, buenas noches, bienvenidos, a ver, comenten, comenten y sigan compartiendo, porque esta persona, esta persona anda por aquí, anda gritando, que quién sabe qué, que auxilio, que esto, que el otro, y pues, a ver qué vamos a ver, qué nos depara el destino, pues, quisimos saludarlo, porque hemos tenido días, días fuertes, tenebrosos, macabros, que no, que no podemos estar con ustedes saludándolos, y me da mucha pena, gracias, Gixson Morales, gracias, Edgar Antonio García Obando, Ferrey González, con, con vamos, Don Güero, sale, vamos al cien, Justina Juárez, gracias, bienvenida, bienvenida, Justina, gracias por distribuir, listo, mi querido público, vamos a distribuir, por favorcito, todos, toditos, todos, la transmisión, gracias, vengan a Edu 2.0, a saludarme, gracias, Yarixi, Alday, ya lo sigo desde TikTok, gracias, 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 a Edu 2.0, los que puedan venir, vengan, y los que no, pues, no hay tos, gracias, Luisiana Serpa, gracias, bienvenida, hermosa, eso es todo, gracias, querido público, vamos a darle, vamos a darle, con esos comentarios, Dylan, hola, güero, con cuidado, gracias, Dylan, Díaz, eso es todo, gracias, 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 vamos, 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 querido público, Ivonne Elizabeth Venegas, vengo de TikTok, desde Chile, acá, rica, Chile, gracias, Marta Ramos, gracias, 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 bienvenidos, Giancarlo, gracias, vamos, amigos, a ver, amigos de Güero Blog, que, que está pasando, amigos de YouTube, de, de Facebook, terror al máximo, y amigos de TikTok, vengan a Edu 2.0, a saludarme, y comentarme, que vienen, desde esa querida plataforma, gracias, ¿qué? Sí, hoy, hoy, ¿qué? Buenas noches, hoy, compa, hoy, a ver, compa, vamos a buscar ese vato, compa, que andaba quejándose, andaba llorando, Sí, Edu, vamos, ya, Edu, pásale, enfrente, ¿Te ayudo con mi transmisión? Sí, Muy, muy buenas noches, Edu, Buenas noches, querido público, Él es mi hijo, soy Edu, Estoy asustado, porque, al principio, escuché un grito de esa persona, Sí, y anda corriendo, ¿verdad que sí, Pepe? Yo siento que, es que no quiero pensar mal, pero siento que aquí, tortugan gente, Sí, a ver, vamos, Está bien peligroso, puesto, puesto rumbo, le decía, no, vengamos a mi papá, pero, pero, No, yo le dije, vámonos, y no quisieron, ¿Qué, a tu papá le gusta el peligro? No, es que escuchaban los gritos, ¿qué le gusta sentirlo dentro? ¿Cómo escuchaban, y a mí me ha miedo estar aquí? Chavita Torres de Precio, gracias, bienvenido, Una moto, una moto, Una moto, una moto, Miren, él es mi hijo, Edu, está en la página nueva, Soy Edu, soy Edu, Por favor, quien pueda apoyarlo, ir a seguirlo, Un like o algo, y regresense a la plataforma, Gracias, Vamos a ver, Vamos a ver, Vamos a ver, Vamos a ver, Vamos a ver qué rollo, Hola, ¿Qué pasa? Buenas noches, Allá, a ver, A ver, Hola, No le hace, Con una, Sí, Corría en cuatro patas, ¿Ah? Y no más que no alcanzamos a poner la transmisión, ¡Ey! Buenas noches, Buenas noches, ¿Hay alguien ahí? ¿Quién eres? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué se está quejando? ¿Le pasa algo? ¿Está en peligro? Hola, Hola, Buenas noches, ¡Señor! Sí, Saray, Vamos a ver, Papá, Sí, Vamos a ver, Me ha dado lo que me dice Saray, Y es Saray, Guarito, Saray, Saray, Es que quiero ser ruso, Ah, ¿Saben cómo, cómo se dice, Ama de casa, O, Ay, 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 O sirviente en ruso, Petra Tras de Escoba, Hola, Es humor, Amigos, Saludos a todos, Ahí se oye, ¡Ey! ¿Quién eres? Amigo, Te venimos a ayudar, Muéstrate, Amigo, Muchacho, Muchacho, ¿Por qué gritas? Estaba en peligro, ¿Por qué pides ayuda? Hola, Hola, Saludos, Cari Sosa, Saludos, Una de mis, Una de mis moderadoras, ¡Ey! Ahí está escondido, Ahí está escondido, Compita, ¡Ey! Compa, Esa cosa puede ser algo sobrenatural, Compita, ¿Quién sabe qué sería? Pero es que andaba corriendo, Compa, ¡Ey! ¿Qué, Amigo? No te ocultes, Solamente queremos ayudar, Te venimos a ayudar, Camarada, ¿Estás aquí en peligro? Muéstrate, Carnal, ¿No será que vive acá? Sí, Saray, ¡Ey! ¡Muéstrate! Está gritando para acá, está gritando para acá, ¿Por qué gritas? Mira, 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 Ahí, Ahí está, ¿Por qué gritas? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Se están escuchando gritos, ¡Ey! No tienes por qué sufrir, Amigo, Te queremos ayudar, Te queremos ayudarte, ¡Uy! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿En dónde estás? Se está quejando algo, Algo se está quejando, Se está quejando, ¿Verdad? Se está quejando, ¿Sí lo oyes, Saray? Sí. ¡Uy! Buenas, Buenas noches, Quejate más fuerte para poder te escuchar, Y poder llegar contigo, ¿En dónde estás? ¿Quieres ayuda? ¿Por qué te quejas? Eso está como sufriendo, Güero, ¿Por qué te quejas? ¡Ay, ay, ay! Las espinas, ¡Ay! ¿Por qué te quejas? ¡Ay! Sigan compartiendo, ¿Alguien, compa? Sí. Están tortugando, Están tortugando a alguien, Tortugando a alguien, Amigo, Están tortugando. ¿Hola? ¿Todo bien? ¿Pasa algo? ¿No están aquí en la saja? ¿No está aquí en la saja? No sabemos que sea, Hijo, Pero se que gritan de dolor. ¿Dónde está para ayudarte? ¿Dónde está? ¡Ayúdame! ¿Qué pasó, Pepe? Ahí está tirado, Míralo. ¿Qué pasó, amigo? Es un velador. Pepe. Es una vaca. ¡Uy! ¡Ey! ¡Oylo! ¡Ejo! Solo uno. ¿Qué es eso que tiene ahí atrás? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ey, güey! ¡Uy, la hace como un animal! ¡Mira! Güero, ¿Qué es eso que tiene ahí atrás? ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ayúdame! No sé como un animal, pero... ¿Qué es eso? ¡Ah, no mames! Mira, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. Compa, compa, puede ser un... algo peligroso. Hágase, no, no diga nada. ¿Qué es eso que tiene? ¡Uy! Es, güey, le hace como vaca, güey. Le hace como vaca, compañero. Le hace como vaca. ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué pasó, señor? ¿Por qué tiene cola? No, no, no. Está lastimado, güey. Está lastimado. Está, ¿de dónde? ¿Qué le duele, señor? Le duele ahí. ¿Y por qué? Por eso andaba corriendo. Se lastimó, se cayó. Vive ese... ¡Uy! ¡Uy! Ya se... ¡Uy! ¿Será que se parqué alguna pierna? Señor, ¿usted vive cerca de aquí? ¡Se lastimó! ¡Se lastimó! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ah, se cayó en la tierra y se lastimó. Sí, vamos a ayudar, vamos a llamar a la Cruz Roja. ¡Alejate! ¡Uy! 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 ¡Ah, carajo! Le hace como... como caballo. Como caballo. ¿Cortar así tan raro? Está solo. Señor. 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 Escúcheme. Está solo. Señor, no nos puede... Señor, es tuyo para pedirle que venga y lo ayude. ¡No tengo! ¿No tiene familiares? ¿No tiene? Su mamá, su esposa, hermana, algo. ¿Qué tiene, señor? ¡Uy! ¡Uy! Le hace como animal, compa. ¿No hace como animal? ¿Le hace como animal? ¿No hace como animal? ¿Cómo le hace? ¿Por qué le hace como animal? Señor. ¿Le duele mucho la... Dice que le duelen las piernas, ¿no? Porque... Espérame, ¿por qué? Mírame. ¿Te las partiste? Se las partió. Señor, ¿Está bien? Pues hay que llamar a una ambulancia y se partió las piernas. ¿Quiere que le llame a la ambulancia? Le llamamos a una ambulancia. Le llamamos a la ambulancia, señor. Mira. En tanta, señor. ¿Qué es eso que tiene? Señor. El güey. Tiene ahí. ¿Qué tiene ahí, compa? Mírame. El güey. ¿Qué será eso, compa? Lili Salas, claro que sí. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Es como cabello. Es cabello, es cabello. Es joín. Es cabello, es cabello. Sí, cabello. Está bien, señor. Señor. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Copa, copa, aví vision later. Copa, copa, aví vision later. Copa, cinta, aví solutions. Avírea esa armada, copa. Avírea esa armada. ¡Ey! No mames, güey. ¿Y ahora? ¿No esclame, ahora? Sí es que no tengo un problema. Yo creo que sí. Hija, yo creo que sí. Mira, 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 mira. Compa, no vendrá por él, compa, no vendrá por usted. No vendrán por él. No vendrán por usted, señor. Míralo. ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Qué tiene? ¿Pero qué tiene, hombre? ¡Míralo! Sí, lo estoy viendo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Míralo! ¡Míralo! No, 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 vaya, no, vaya, amiga. ¡Míralo, no, 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 vaya, no, vaya, no, vaya. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tiene? ¡Míralo, tócalo, tócalo, que duele! ¿Qué toco? ¿Qué le duele, compa? ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? ¡Tócalo, tócalo! ¡Tócalo, tócalo! Cuidado, Saray, cuidado, Saray, este para acá, Saray. ¡No, mis tío, no estás mirando! ¡No, pues no veo! ¡Tócalo, tócalo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira, mira! ¡Ay, uy! Aguas, 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 Saray. ¡Tócalo, que me toque, señor! ¿Qué le duele? ¿Le duele? Dice que le duele. ¿Pero qué le duele, señor? ¡Mi pierna! ¡No, Saray, este para atrás! ¡Hazte para atrás, Saray! ¡Hazte para atrás, Saray! ¡Cuanto le quiero tocarme, me manda la mano! Pues sí, amiga, tú eres muy obediente, a ver si lo tocas, amiga. Y te aparecieron algo, amiga. Le hicieron algo, eh, Saray. ¡No, le hicieron! Señor, pero ¿por qué se quejas así tan raro? Oye, ese se parece dulzón. Hay que ir a ayudarlo, José, hay que ayudarlo. ¡Oy! Señor, ¿está bien? Sí, te voy a ayudar. Hay que ayudarlo, José, vamos a ayudarlo, vamos. Está desesperado. ¡Ey, cálmese, cálmese, cálmese! ¡Sí, lo vamos a ayudar! ¡Cálmese! ¡Cálmese, contrólese! ¡Sí, lo vamos a ayudar, señor! ¡No está atacando, compa! ¡Ay, compita! ¡Va a tener ayuda, señor! ¡Cálmese, cálmese! ¡Cálmese, cálmese, señor! ¡Cálmese, está desesperado! ¡Cálmese, señor, cálmese! ¡Cálmese, sé que tiene...! ¡Se hace mucho dolor, José! ¡Sí! ¡Más cercano! ¡No sé, amiga, Dios! ¡A ver, le voy a dar la mano para que se levante! Está mal, está mal el señor, eh. ¡Mira, le voy a dar la mano para que se levante! ¡Mira, le voy a dar la mano para que se levante! ¡A ver, levántate! ¡Facebook, soy! ¡Edu, pásase para ahí! ¡Se está ahí, no con más que la vida! ¡A ver! ¡La calidad de vida! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, Saray! ¡Sí, señor! ¡Como ni mal, amigos! ¡Vamos a mitar, vamos a mitar! ¡Vamos a mitar, vamos a mitar! ¡Algo le está pasando, algo le está pasando! ¡Algo le está pasando! ¡Vamos a mitar! ¡A contar! ¡A lo mejor del mismo dolor y voy a vomitar! ¡Uy! ¡Páralo, Pepe! ¡Páralo! ¡No, no, no, compita! ¡Yo quiero que lo voy a parar! ¡Oh, güey, acércate tú y páralo, güey! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Está bien, señor! ¡Ay, cálmese! ¡No me tengo mal, mamá! ¡Sí, lo queremos ayudar, pero es que usted no se deja, señor! ¡Compita, compita, vaya con cuidado, compa! ¡Güero, en cuanto le toca, llora, como que le duele! ¡Señor! ¡Eh, que se está convirtiendo en un animal, dice! ¡O que lo convirtió en un animal! ¡La gente me está comentando! ¡Sí! ¡Se está convirtiendo en animal! ¡Le está doliendo mucho! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que es un dolor desesperante el que él tiene, güero! ¡Güero, es un dolor desesperante! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Señor! ¡Yo lo quiero ayudar, señor! ¡Espéreme! ¡Mira, mira, mira, Pepe! ¡Mira! ¡Se está poniendo mal, se está poniendo mal! ¡Dígame, compa! ¡Ay, me pegó! ¡Está en trance, Pepe! ¡Está en trance! ¡Está en trance! ¡Está en trance, Edu! ¡Edu! ¡Está en trance! ¡Mira, mira, 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 mira cómo se hace! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Cálmate! ¡Cálmese, señor! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Cálmese, señor! ¡Por favor, contrólese! ¡Señor, no le vamos a hacer nada! ¡Usted nos está pidiendo ayuda! ¡Ay, cómo hace! ¡Mira, cómo hace! ¡Mira, cómo hace! ¡Mira, mira! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mira, mira, mira cómo hace! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira cómo tuerce los brazos! ¡Mira los brazos cómo lo tuerce! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, uy, uy! ¡No quiere que lo toque, güero! ¡Quítale, quítale! ¡Se está lastimado, compa! ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá, güey? ¡A ver, voy a acercarme yo con usted, tranquilo! ¡Algo trae ahí! ¡Algo trae ahí! ¡Esto es un rezo, amigo! ¡Se tuerce! ¡Es porque se está convirtiéndose, ¿no? ¡Sí! ¿Te dije? ¡No, guacho, guacho, cómo es! ¿Se tuerce, compa? ¡Mira, mira, mira, mira! A ver, amigo, vamos a ayudarlo. ¡A ver, amigo, vamos a ayudarlo! ¡Con la gracia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo! ¡Esta noche estamos aquí! ¡Mierda! ¡No, sí, José! ¡Estamos aquí invocando en esta noche al Espíritu Santo! ¡Invocamos al guardián de la noche, al guardián de este lugar! ¡Invocamos a nuestra madre, Pacha Naturaleza! ¡Para que en esta noche se acerque con nosotros! ¡Le estamos pidiendo permiso! ¡Le estamos pidiendo que venga, por favor, para ayudar a este cristiano que se encuentra aquí, en este lugar! ¡A este hombre que está sufriendo en este sitio! ¡A este hombre que aún está pasando un trance a otro! ¡Este hombre está pasando por un trance! ¡Este hombre está pasando por un trance! ¡Exacto! míralo, míralo, míralo. ¡Por ejemplo que él tiene! ¡Mírame ya! ¡Es un trance! ¡Se está manifestando un espíritu malo! ¡No, míralo, 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 míralo sus dedos! ¡Mira, míralo, 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 míralo! ¡Mira, míralo, míralo, míralo! ¡Amigos, se está transformando en animales, familia! compartan amigos, se está transformando en animal Dios mío, no madre nuestra sea tu nombre, venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación líbranos de todo mal, amén líbranos de todos los males, amén amén oye compa, compa, compa oye, oye señor pues díganos que tiene señor, díganos que tiene a lo mejor es el hombre no será un agual, no será un agual compa, yo digo que es un agual, güero no será un agual, güero quien sabe, Saray, mira hija yo creo que es hija vamos concéntrese compa hay que sacarlo de ahí, güero hay que sacarlo hay que sacarlo lo levantamos de ahí Jesucristo bendito, mira esto es el mismo demonio esto es el mismo demonio uy, 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 uy Saray, intenta ayudar a levantarse Saray ay, tú compa, tú compa digo que usted compa, compa espérame yo la agarre, yo la agarre ya hey señor, no se ponga recibo señor amigo, se está convirtiendo en unidad mira, mira, mira señor venga está helado, Pepe está helado, mira está helado, Pepe no, no no, no lo vamos a dejar es un señor es un señor grande, Pepe ven mira, mira, mira a ver, güero, ven voy a ir yo a ver, ten acá ten aquí, voy a ayudarle al güero no, no, no me toco Edu, ten acá voy a ayudarle voy a ayudarle a tu papá mira, mira, mira mira, mira mira, mira vepe no mames, güey ¿sabes qué, güey? ¿sabes qué? eh, güey esa cola es como de cabal ay, Saray mira, Saray Saray le estoy ayudando no me tire le estoy ayudando no me tire está desesperado el señor le estoy ayudando entienda no ey, ey, ey cálmese espérate es que no lo voy a dejar levántese a ver, levántese mira, mira, mira está desesperado está desesperado el señor cálmese como que se le mete un animal cálmese cálmese con la gracia del Padre del Hijo del Espíritu Santo aguas, aguas, Saray mira, mira aguas, Saray oh, Dios, Padre Dios, Hijo Dios, Hijo aguas, Saray aguas, Saray 50 atrapados en este hombre el Espíritu el demonio el demonio el demonio salga de este cuerpo perdusemos cualquier demonio cualquier Espíritu el cual se le va cálmese, señor cálmese, señor es mi lámpara es mi lámpara Saray, ven, hija esto es un arma Daray ¿qué te va a electrocutar? ¿cómo lo voy a electrocutar? ¿te quitó la lámpara? no, se me reventó se me reventó se me reventó a mí no me la quitó se me reventó a ver, Saray ¿por qué no puedo electrocutar? voy a quitarme aquí señor ya cálmese ay mire, es una lámpara mire, mire es una lámpara a ver ¿qué le va a pasar? si es una lámpara agárramelo, papá agárramelo, papá agárrate esta señora está poniendo muy intenso está poniendo muy intenso esta señora, amigos vea, 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 amigo, vea sin que te déjalo más ahí, amigo ahí va mi compañero mi corazón me duele no me responda ayúdame 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 ¿qué es lo que tiene allá atrás? este es mi trasero mi trasero mi trasero mi trasero ¿qué trasero tiene, señor? díganos ¿qué le está pasando? ¿qué tiene? ¿qué es eso, güero? mira, 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 mira le está oliendo, papá le está oliendo ay güero, le duele ay ay, ay, ay es una cola mira es una cola, güey a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver ay ay, no manches ¿qué es eso? pero ¿qué hizo? ay es una cola de res, güey no manches mira, Peté ¿qué hizo? ¿qué hiciste? tiene una cola, amigo, de res mira, mira, mira mira la sangre bendita de Cristo tiene poder es una cola, güey no manches se estaba convirtiendo en res mira, compa se convirtió en un animal mira, compa mira, compa este señor este señor se está convirtiendo en un toro mira en una res este es un agua este señor ayúdenme mira mira, compa ayúdenme mira es una cola es una cola es una cola mira, es una cola, compa se la arrancaste, güey sí, se la arranqué, compa ¿por qué no la puso? ¿por qué? porque querías ayuda tú nos dijiste que querías ayuda ya espérate mira, compa mira, compa mira, es una cola, compa se la arranqué se está convirtiendo en un animal está convirtiendo en un animal señor hey señor ayúdenme 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 no manches mira la feca mira, mira mira mírala mírala no manches ¿qué está? señor señor ayúdenme es un animal es un animal amigo míralo míralo miren nada más es un animal es un animal se está convirtiendo no manches qué pedo, compa qué pedo con razón le duele esto es parte de su ser no no manches mira, señor mira, Pepe se estaba convirtiendo en animal Pepe se estaba convirtiendo en un en un animal Pepe mira amigos, amigos vea ay no, señor usted quería ayuda usted quería ayuda mira, mira, mira tiene pata animal ay tiene pata animal, compa ay regresale su cola ay ay hola, señor quédese su cola mira, mira, mira mírala 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 cómo agarra su cola mira, mira, mira cómo se la pone, compa como si fuera un lagarto mira ay Dios mío no manches ay Dios mío mira, mira, mira cómo se la mete, compa mira cómo se la está metiendo mira mira, 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 Pepe mira, Pepe mira cómo se mete la cola mira mira mira, mira mira no, señor lo queremos ayudar mira mira, Pepe no manches le están saliendo pelos de aquí, Pepe le están saliendo pelos de aquí, güey sí no manches y aire, aire no manches la sangre de nuestro señor no, 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 no señor que tiene mi compa que tiene mi compa que tiene mi compa mira, mira, mira ay veas, compa, compa, compa Pepe Pepe le aventó su cola no, 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 no duermo todo señor pero nadie lo dañó no manches, compa eso, eso, esa, esa cosa es tuya no manches, compa, no manches Hay que sacarlo de ahí, pobre criatura Es un señor ya grande, hija Es un señor ya grande Sí Tú no me puedes doñar Uy, yo no Yo no, pero el señor de nuestro señor Compa, compa Alguien llegó Alguien llegó Alguien llegó, compita Alguien llegó Alguien llegó Póngase un, póngase un, compa Llegaron Llegó alguien, amigos Llegó alguien, llegó alguien Son dos Son dos ¿Qué pasó? No manches Llegó alguien, mira Llegó alguien, lleva alguien Ahí está uno Mira, mira, mira Si te das cuenta Ay, sí es cierto, sí es cierto Son dos, son dos ¿Y eso qué será? No manches, ¿qué será eso? Son los otros brujos, güey ¿Qué crees que vengan por él? Mira, mira, mira Están gritando, güey, están gritando Están gritando ese señor ¿Qué pasó, oiga? Buenas noches Mire, aquí hay un hombre todo raro, señor ¿Qué pasó? Es usted el ciudadano ¿Qué pasó? Oiga, es usted el velador Hay un señor bien raro aquí Oiga, hay un señor bien raro Está hablando con otro Está hablando con otro Está atrás del árbol el otro Mira, 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 mira Este está allá atrás del árbol Señor ¿Qué? Señor, está bien Señor, está bien Aguas con el otro, eh Mira, mira, Pepe Levantó la pata, levantó la pata, güey Se va a levantar, se va a levantar Se quiere levantar, pero no puede, compa Se quiere levantar A ver Se quiere levantar, mira Uy, no puede, compa No puede levantarse, compa Mira, mira, mira Como que le pesan las patas Mira, mira ¿Le ayuda a levantarse, señor? Le pesan los pies Pero en qué se quería transformar, señor No sé Señor, ¿quién le hizo esto, señor? Mira, mira A ver, pues levántese Exactamente, Tomasa Bautista Es que le pesan mucho Le duele, le duele ¿Sabe qué? Se lo hicieron, señor Pobrecito Ya está llorando, mira No llore, amigo Lo intentamos ayudar Pero usted reaccionó mal Le corté la cola Le corté la cola, ¿verdad? Le cortaste mi cola No llore, no llore Trate de levantarse, señor Levántese, señor Levántese No llore, señor Levántese Le cortó mi cola Le cortó mi cola, señor Él no se la cortó, señor Lo intentamos ayudar, padre Yo estoy aquí Y tú le cortaste la cola Tú le cortaste la cola, maldito ¿Qué le cortaste la cola? No llore ¿Qué le cortaste la cola? No llore No llore Es un desgraciado Ya, señor Vamos a levantarlo Está bien Vamos a levantarlo Vamos a levantarlo, señor Levántese, señor Me voy a cortar el pie Levántese, señor Levántese No me voy a cortar el pie Escucha, compa No me cortes el pie Aléjate, por favor Ay, compa Por favor, aléjate Me alejo yo No se lo vamos a cortar, señor Lo queremos ayudar Lo que queremos es ayudarles Señor, entienda No le queremos hacer daño, señor Lo queremos ayudar Por favor ¿Por qué me cortaste la cola? No, señor No le cortamos nada Él le cortó la cola Le cortó la cola Pero, señor, mira las patas que tiene Tiene patas de animal ¿Y qué le hacen? Soy humano Pero si eres humano ¿Por qué tienes patas de animal? Si es humano ¿Por qué tiene patas de animal, señor? Señor No tiene Tiene patas de animal Pero ¿Por qué tienes patas de animal? Si eres humano ¿Por qué tiene? ¿Por qué tiene? Esto ¿Por qué lo tienes, señor? A ver A ver A ver A ver Pero ten cuidado, Sara Que ese señor es medio traicionero Te van a cortar la cola A la calle de aquí No le corten de aquí No No le toques No No manches ¿Cómo llegó pa' allá, compa? Ese vato es el brujo, güey Que lo cuida, güey Muy bien Lo queríamos ayudar Cálmese 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 Mira, le está diciendo, compa Que yo le corté la cola Que yo le corté la cola Ese señor Nosotros no fuimos No está mentiroso Ese vato trae Lo cuida, güey Ahí viene, viene Ahí viene, viene Escóndense Escóndense Cállense Apaguen la luz Apaguen la luz No manches, güey Hoy, hoy Me está buscando Me está buscando, güey Sí Compa, trae algo Se va a traer Pero viene con él Porque Porque de una vez Se metió a defenderlo De una vez Se metió a defenderlo Sí, es que me va a tocar Irme, compa Aquí, bien peligroso Dios mío De una vez Se metió a defenderlo Sí, güey ¿Sabes qué? Que ese vato Lo cuidaba, Saray Aquí me trajo los cuartos Como siempre Llegó un carro Bueno, son por respiro Llegó un carro Llegó un carro, chupita Llegó un carro Apaguen la luz Apaguen la luz Llegó un carro Se lo van a llevar en un carro Llegó un carro, güey ¿Qué es, cabrón? Virgen Santa ¿Qué es eso? Ah, mira, güey Mira, güey Es una rojería, güey Esa es brujería Esto es lo que está ayudando al Nahual Esto es lo que el Nahual O está cuidando al Nahual O está ayudando a que el Nahual Se convierta en más animal A lo mejor Esto es, pues es Está en velación, míralo Aquí lo tienen en velación ¿Sí te das cuenta? Amigos de TikTok Voy a cortar, miren Ahí está el Nahual en el frasco Voy a cortar Vámonos a Edu 2.0 Edu 2.0 Edu 2.0 Vámonos para allá, amigos de TikTok Voy a cortar aquí Vámonos Vamos a agarrar a esta niña ¿Qué es todo eso? Esto es brujería Pero habiendo un Nahual aquí Habiendo un animal aquí Lo que están es cuidando esto Vamos a darnos cuenta que tienes Es que es rojo Al ser rojo Toda brujería que se ha tratado Con rojo es peligrosa Mira Mira Ahí tienen al Nahual, Saray Aquí puede estar el Nahual Aquí puede haber algo Que sea lo que el Nahual esté cuidando Mira Está todo negro Mira, está todo negro Como rojo ¿Qué trabajo cree que sea tú, amiga? Esto es un... Amigos de TikTok Voy a cortar aquí Nos están mandando una alerta A nuestra tradición Vámonos a Edu 2.0 Por favor Los espero ya Que se siga convirtiendo más Y pase a más transmutación De la que está haciendo Puede ser esto Así que lo que vamos a hacer Es a tratar de revertir este trabajo Tratar de... Tratarlo de revertir ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Vamos a mostrar la brujería No tengo soy él En lo raro Todo esto Mira Acá abajo tiene un montón de cosas ¿Qué es lo que vamos a empezar? Vamos a hacerle un rezo a esta brujería ¿Un rezo, amiga? Sí, vamos a hacerle un rezo ¿Pero qué tipo de rezo, amiga? Para revertir este daño Para liberar esta brujería Si es para el Nahual Para liberar al Nahual Para ayudarlo a que ya no se siga Tramontando más en lo que está Y si es cualquier tipo de brujería Que están cuidando Y utilizan un Nahual Pues es una brujería de destrucción Es una brujería para mandar A otra persona más allá Entonces es una brujería muy fuerte La cual Desde que hay un Nahual Desde que hay animal La cual están cuidando Entonces no es algo No es algo normal No puedo hacerle rezo, amiga Con la gracia del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo En esta noche pido Invoco y le suplico A nuestra Madre Sagrada A nuestra Madre Bendita A ti, oh María León Sassanta A ti, oh Siete Potencias A ti pido y a ti ruego Que por favor nos ayudes A liberar ese trabajo Que está aquí Si aquí se encuentra Algún Nahual Si aquí está la fuerza De esta persona Que se encuentra Te pido a ti Que devuelvas todo este trabajo Te pido a ti Que lo liberes Te pedimos a ti Que revientes todo daño Que se encuentre en este lugar Que revientes todo lo que está pasando Que ese pobre hombre Que se encuentra ahí Atrapado Pueda volver a ser liberado A ti te ruego A ti te pedimos A ti, oh Siete Potencias Te lo estamos suplicando A ti, oh María León Sassanta Bendita A ti, oh Guerrero Santo Te invoco y te pido En esta noche Te pido de todo corazón Y te suplicamos Por el alma de esta persona Que está aquí atrapada Por el espíritu Que se encuentra aquí En este sitio Que aún no ha podido Partir de este lugar A ti devolvemos todo daño Que se encuentra Volteamos este trabajo Para que toda persona Que la tengan aquí Atrapada En este sitio Para que todo esto Que le están devolviendo a él Se le regrese A ti estamos regresando Todo daño A ti le regresamos A este espíritu Todo lo que se encuentra Aquí en este lugar A esta persona Que aún no tiene paz A esta persona Que tienen amarrada Que tienen atada En esta noche Le pedimos A nuestra madre sagrada En esta noche Le pedimos Que liberes Que sueltes Toda atadura Que sueltes Que sueltes Todos los collares Que tiene amarrados Que sueltes Todos estos listores Para que ella vuelva Otra vez A poder A ser libre Para que este hombre Vuelva otra vez Para que cada clavo Que se encuentra En esta brujería Pueda otra vez Volver a revertirse Para que cada atadura Que tiene esta brujería Pueda otra vez Volver a ser libre A ti te devolvemos Todo esto Devolvemos todo este daño Que se encuentra En este lugar Devolvemos toda esta brujería Le devolvemos todo este daño De la misma persona Que lo hizo Por la gracia De nuestra madre sagrada Por la gracia De nuestra María Leónza bendita De nuestro Guaypacuro santo Y de nuestro hermano Felipe Te estamos entregando este daño Te estamos entregando esta brujería Y devolvemos todo lo que se encuentra aquí Todo animal que haya sido utilizado Todo animal que haya sido atraído Todo animal que hayan atraído Para este tipo de trabajos En esta noche Lo estamos devolviendo En esta noche Se lo regresamos A nuestra madre santa En esta noche Devolvemos todo lo que se encuentra En este lugar Por la gracia Gracias al Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Te escucharán Voces Llegó 20 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 Acaba y vámonos Sí, vámonos Ya terminamos Amigos, no vamos Porque está bien fuerte esto Me voy a Dios Llegó 20 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 Gracias.